¿Qué es lo más difícil del carácter de Mercedes? ¿Putea mucho cuando se enoja? No, no. Yo creo que lo más difícil es la exigencia que tiene. Es exigente. Y yo creo que ella cree que es solo exigente con ella y no termina de entender que nadie... Es bien de exigente. Claro, que es igual de exigente con todos los que la rodean. Pero soy exigente conmigo, dice ella. Y sí, bueno, con vos hace lo que quieras. Con todos los que te rodean. ¡Gracias!